Hola, buenos días, mi nombre es Katie Molana Umaña, soy trabajadora social y hago parte del equipo de la Comisaría de Familia, quiero extenderles a todos un gran saludo y contarles hoy en este espacio qué es lo que nosotros hacemos como institución. Quiero contarles que parte del equipo de esta comisaría está la doctora Doris Amanda Galindo Gaitán, quien ejerce como comisaria, el doctor Jonathan Irman Galita Suárez, quien es psicólogo, nuestro apoyo jurídico la doctora Marisa Guarín Holguín y nuestro apoyo a la auxiliar administrativo Jessica Alejandra Frías González. Bienvenidos a todos, esperamos que esta información sea de bastante utilidad para ustedes. Como comisaría de familia nosotros atendemos tres puntos importantes que es bueno que ustedes los puedan identificar. Nosotros atendemos todo lo que tiene que ver con procesos de restablecimiento de derechos niños, niñas y adolescentes y tiene que ver con verificar esa inobservancia, amenaza o vulneración de los derechos de los niños y cuando se identifica que existe una vulneración de esos derechos, nosotros estamos obligados de acuerdo a la ley 1098 de 2006 a tomar acciones que se establecen en ese mismo código, que es el código de infancia y adolescencia. Dentro del tema de niños, niñas y adolescentes, cualquier persona de la comunidad puede denunciar situaciones de maltrato, castigo físico, violencia psicológica y todo lo que es también violencia intrafamiliar. Entonces es importante que ustedes como comunidad sepan que tienen una obligación también de denunciar los casos que ustedes conocen. Dentro del segundo grupo de actividades que realizamos están todo lo relacionado con la violencia intrafamiliar, sea mujeres y hacia los hombres también. Entonces aquí podrán tener ayuda, asesoría psicológica, acompañamiento socio familiar en los procesos de denuncia de violencia intrafamiliar. Y por tercero, quiero contarles que la comisaría de familia pueden acudir a las conciliaciones extrajudiciales para diferentes temas. Para conciliación de custodia, fijación de cuota alimentaria, fijación de régimen de visitas y para todo relacionado con salud y educación. En estas conciliaciones extrajudiciales también se trata el tema de cuota alimentaria para adulto mayor, reconocimientos voluntarios de paternidad, declaraciones de uniones maritales de hecho y liquidaciones también de estas sociedades patrimoniales o conyugales. A estos servicios pueden acceder todos ustedes como beneficiarios. Se pueden comunicar con nosotros al 6249-890 e inmediatamente ese es el número principal de la alcaldía y ahí nos comunicarán con nosotros. También pueden escribirnos a comisaría arroba monterrey guión al medio casanare.go.com y estaremos atendiendo cualquiera de sus inquietudes y lo que ustedes requieren. Muchas gracias.